¡Vale! ¡Vale, novias! Ahora, tendrías que... Te vas a tener un poco para allí ¡Vale! ¡Tú me creen! No te vas a volver, ¿vale? Te vas a tener un poco para allí Te vas a tener un poco para allí Hacia donde he mirado tu cara Te vas a tener un poco más Te vas a tener un poco más Y te vas a tener un poco más Y te vas a tener un poco más Y te vas a tener un poco más No está bien, ¿eh? Decime que lo acostumaba, ¿no? O te voy a tener un poco más ¿Y has de jugar con el palo? Ah, sí, sí, sí Ahora sí ¿Ploquea? 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 Ahí, ya Ah, ahí ahora sí Ah, ahí, por favor Aún así te vas a tener un poco para allí Porque Se abre la puerta, ahí Ahí va a tener un poco más Ploquea ¡Ploquea! Ahí va a tener un poco más